El diputado local Gerardo Villarreal comenta acerca del tema de los dos pesos. Siempre llega a destiempo este recurso, por lo que considero importante que estos dos pesos deben ser revaluados, buscando un mecanismo que verdaderamente traiga un beneficio al agricultor de manera oportuna y directa. Bueno, hasta ahorita el informe por parte de Acerca es de que está ya a cuestión de nada de salir este incentivo de los dos pesos. Hay que recordar que fue 1.50 gestionado por el gobierno federal y 50 centavos fue autorizado por el Congreso del Estado para que a través de este recurso se completaran los dos pesos. Hay que dejar en claro que esta cuestión de los dos pesos siempre es un tema engorroso, burocrático y que a los campesinos ya los tiene cansados de que siempre les juegan la misma porque llega a un tiempo completamente afuera de lo que tenemos pactado. Estamos a nada de iniciar el próximo ciclo agrícola, estamos prácticamente esperando a que ya en el mes de junio se vengan las primeras precipitaciones para así iniciar los trabajos de la tierra, empezar a preparar la misma y el campesino no tiene ni siquiera oportunidad para comprar los mínimos insumos. Hay que dejar en claro que el tema de los dos pesos es un tema que siempre lastima al productor. Es un incentivo que alienta a la desesperación y que alienta a no seguir creyendo en las instituciones. Considero importante que este incentivo de los dos pesos debiera ser reevaluado y buscar un mecanismo que verdaderamente le traiga un beneficio al agricultor de manera oportuna y de manera directa. Ya no queremos simulación, ya no queremos trámites burocráticos ni mucho menos que jueguen con el tiempo tan valioso que es el tiempo de todos los productores que es el sector primario que le da la riqueza a nuestro estado de Durán. ¡Gracias!